Vale chavales, ya estamos aquí Segundo vídeo que hago Tengo bastantes cosas que explicar, bueno Fuera de cámara Eh... Mire algunas cosillas, vale Completé un poco, creo que era esta parte La que completé, esto donde estoy señalando Creo que fue lo que completé Que bueno, creí un poco en el capítulo anterior Pero no había nada Básicamente, no había absolutamente nada Y ya sabéis, este juego Lo podéis pasar En orden en el que os haga de los huevos Básicamente Y nada, vamos a ir Continuando y todo eso, ya sabéis que No es fácil Porque no es para nada fácil, pero parece ser que Estoy yendo por el buen camino, pasándomelo Tres gritos al mismo tiempo Va a romper Twitch el chaval este Ni una mujer sería capaz de hacer eso Ni una mujer Así que eso, no sé Qué más cosas, comentar Eh... El juego Como que parece difícil Pero... El truco es ese Subir de nivel Equipamiento y todo eso Y he leído En foros Que el nivel recomendable Para pasar ese juego Es el nivel 30 Espérate Y estoy al 17 O sea que Me he pasado yo de nivel Porque soy muy manco Y me he parado mucho Y me he parado mucho A subir de nivel O no sé Qué pasa por aquí Pero hay gente que parece Que se lo ha pasado Al nivel 30 Yo flipo Y yo a este nivel Es como me siento Más o menos cómodo Así que nada Al final he visto Que sí que ataca Mi familiar Llamémosle Demón inocente Porque estoy acostumbrado A Castlevania En Curse of Darkness Que es mi Castlevania favorito Hostia En poco tiempo O qué Ah Y no lo comenté Pero O creo que no lo comenté Pero Ojo Esto es andar Esto es correr La diferencia es mínima Es jodidamente mínima No hay ni siquiera En diferencia de De velocidad Ni nada macho Es una mariconada Está muy mal hecho El tema de correr En este juego Pero bueno Vamos a seguir ahí Explorando A ver que nos encontramos Y lo que sea O sea que lo que me da De este juego Es que rollo Explorar A ver que te encuentras Sabes Explorar Hacerte el mapa 100% Y esas cosas A mi me gustan mucho Ah No me echen limba Sin prisa Pero sin pausa Vale pues Me apetece Seguir por aquí Por la derecha O sea Voy un poco A lo que me Me saca los huevos Sabes Ah Tiroligma Aquí estoy Un poquito De pasada Ah Ah si Aquí fue donde Pille el familiar Donde derrotar El jefe Y todo Vale Entonces Tenemos que Continuar Por ahí A ver que hay Me encanta Tivo Es ir explorando Ahí poco a poco Además el fondo Es bellísimo Hace bastantes días Que no juego Porque Entre que ha habido Muchos días Que no he emitido Por unas razones Hubo otras Un día que está cansado Otro que no Creo que dos días Era porque está muy cansado Los dos días Que no he hecho directo Pues Al final He estado ahí Con Nino Kuni Dándole a tope Y este lo he dejado Un poco apartado Pero Quiero salir con este Obviamente Obviamente No voy a dejarlo Me gusta muchísimo Y es posible Que en el futuro Me lo vuelva a pasar Otra vez En yo que sé En dificultad difícil En pesadilla No creo Porque pesadilla Es una puta locura O a lo mejor No tanto Si sube de nivel Pero bueno De momento A mi me parece Una locura En pesadilla Conforme está En dificultad normal Ya creo que está bien La verdad Suben super rápido Nivel Tío Los bicharracos Y yo Por una parte Le tenía ganas A este juego Cuando salió Porque hostia Me gustan los Castlevania Y todo eso Pero por otra Era en plan Es que tío No es nada original El juego Sabes Ese era mi dilema Que tenía con el juego Todo el mundo Hablaba bien del juego Y entiendo Que hable bien En el juego Porque el juego Es muy bueno Pero claro Todo lo que tiene De bueno Lo tiene de conservador Es el mismo problema Que tiene Zelda Twilight Princess ¿Sabes? Tiene Ese mismo problema Macho El mismo que Twilight Princess Será muy bueno Y todo lo que quieras Pero no innova Nada Entonces Si estás harto De la fórmula Obviamente No es para ti Porque Vas a decir Joder Vale Está muy bien Pero Es la misma mierda Que haya jugado 500.000 veces Ya sabéis Que hay Diversas formas De ver La calidad De un juego Ya sea Por su calidad Real Por su innovación Su importancia Histórica En según Que momento De la historia Que por ejemplo Ahí se valoraría Por ejemplo Xenoblade Chronicles Pero bueno Vale Por aquí parece que Tampoco puedo hacer nada De momento Así que voy a seguir Por allá Si lo que pasa es que Por allá Caigo Bueno De todas formas Continuaremos A la derecha E iremos Al jardín secreto Vamos a hacer eso Parece que aquí Ya no hay Absolutamente Nada que hacer O no puedo avanzar De momento Por unito Otros poderes Así que Iremos viendo Vamos a ir Al jardín secreto Que esa zona No la dejamos Para venir por aquí Lo malo es que No sé Si estoy avanzando Realmente Por la zona Recomendable Para avanzar O O no O estoy avanzando Por una zona Que debería ir Más tarde En el juego Ahí está mi dilema No No señorita Es tontería Quitármelo La maldición Tío Ya En un rato Se me va Se me pasa Si Me gusta mucho Este tipo de juegos Los Metroibania Más clásicos Rollo Super Metroid Castlevania Symphony of the Night Bueno Toda la saga Castlevania Quitando los Lords of Shadow Me gustan Bastante Por ahí también Podía avanzar Pero no Por momento Para hasta que me he pegado La madre Kitty Parió Dimitri Pues O que tenía ese dilema Con el juego Porque es demasiado Conservador Este juego Entonces digo Vale Es un puto Jugazo Está bien Pero Que lo diferencia De Castlevania Symphony of the Night Al fin y al cabo Es prácticamente Castlevania Symphony of the Night Este juego Al menos de lo que llevo jugando Y de lo que he visto Es exactamente igual Me habría gustado Me habría gustado que hubiera innovado un poco Pero bueno Tiempo al tiempo Teo Tengo muchísimas cosas que jugar Y si hago focus En algún género De un juego Termino quemado Más bien Es hacerlo Más bien Lo quita Más bien Es hacerlo Poco a poco Y no quemarse Ahí haciendo todo el rato Una misma cosa Un mismo juego O saga Por si no Acaba hasta los huevos Y además A mí me gusta mucho Castlevania Y todo eso Pero Al mismo tiempo Que me gusta mucho También me quema mucho Si lo juego muy de seguido Me evito jugarlo Y luego tomarme un descanso A A los Castlevania Aquí también hay algo que hacer Pero no sé Necesito el poder de bucear O algo Pero bueno Tiempo al tiempo Entonces Vi a todo el mundo Corriéndose con este juego Diciendo Es un juegazo No sé qué Tenéis que jugar esto No vi a casi nadie Criticarlo por el tema Oye tíos Vale Muy juegazo y tal Pero No tiene nada de originalidad Y me hubiera gustado Ver a más gente Criticando eso No me gusta Ni el Hiperconformismo Ni el Criticar por criticar Ni el Criticar porque Oye Es la moda criticar Así que vamos a criticar Me gusta que se critique Con razón Con sentido común No me gusta esa gente Que dice Oye Cállate No digas esto No te metas con el juego El juego está bien A pesar de todos estos errores Ser de un hater No No tengo por qué ser un hater Por criticar algunas cosas De un juego Ni tampoco El Oye Esto que acaban de sacar Por ejemplo La saga Star Wars Esto que acaban de sacar Es una mierda Star Wars Episodio 9 Son mejores las precuelas Que esta película En plan No No Las precuelas no son mejor que esto Ni de puta coña Que sí Que tiene muchos errores Y todo eso Y está bien criticar los errores Pero tampoco Tampoco nos Hagamos pajas mentales Y no es para Tanta crítica Que está recibiendo Sí, sí Merece ser criticado No digo que Las críticas No sean legítimas Por supuesto que lo son Pero Tampoco es Lo peor Que se ha parecido En la historia Porque Star Wars Episodio 1 Y Star Wars Episodio 2 Son una puta mierda Como la copa de un pino Y aún así A pesar de que sean Una puta mierda Tienen algunas bondades No son 100% malas Se puede sacar Algún provecho A esas películas A pesar de que sean malas A pesar de que sean malas A mí me parece igual de bueno Que Castlevania Sinfonia de Night De momento La historia no me parece Tan interesante A menos de momento Llave de corcel guerrero Pero En todo En jugabilidad Es igual O mejor Que el Sinfonia de Night Así que O está empatado Con el Sinfonia de Night O Está muy cerca Solamente La diferencia El tema de la historia Que la historia Oye Tiene también Su punto interesante Porque es en plan Que el villano del juego Nos ha retado A ver si después De Estar en contacto Con tantos monstruos Ya sean enemigos O familiares de estos Si Seguimos Teniendo una pizca De humanidad Y seguimos Ayudando a la humanidad O cambiamos de opinión Y vamos en contra De la humanidad Le dan un toque distinto A esa típica trama De Castlevania Por ejemplo En Symphony of the Night Que Alucard Está a favor De la humanidad Y de ahí No le sacas Y no duda En ningún momento De estar A favor de la humanidad Bueno Salvo A lo mejor Por el tema De que Mataron a su madre Los humanos Pero aún así El tío está Completamente Convencido De A pesar de que Los humanos Hayan hecho eso Fueron unos humanos Malvados Estoy A favor de la humanidad A pesar de todo Lo sabía Si Pero el tema Es Como lo hago Ahora Esto Parece que no Puedo ir Por ahí O sea Esto Esto es básicamente Un puto Castlevania Sabes No le veo Ninguna diferencia Salvo que la historia Por lo que parece No tiene que ver Con los Belmond Drácula Y todo eso Salvo eso Es un Castlevania No No hay más que hablar No No hay ninguna diferencia Claro Esto a lo mejor Es para que se lo coma Si Pero Como paso Entonces No Y eso No me gusta Ni el Hiperconformismo De alguna gente Ni Ni el Criticar solamente Porque una cosa Nueva Y toca Criticarlo Y hacernos Interesantes Diciendo Es que Lo antiguo Es lo mejor Me gusta Ni lo uno Ni lo otro Me gusta Que haya Críticas Con sentido común El chochero Ja ja Que cochero Chochero Aquí Vale Vale Más vida Me gusta Pues Que la gente Usa Sentido común Eso es lo que Me gusta Vale Es mejor Lo que tengo El mismo Me chupa Un huevo No sé cómo llegar ahí Tío Necesitaré algún Poder de invencibilidad Temporal O algo A ver Que hay aquí No quiero Enfrentarme A un jefe Tío Antes de guardar Voy a mirar Que hay abajo El bimbo ya no me molesta Vale Tenemos un teletransporte Lo mismo Con un teletransporte Me conformo Guardo allá Y a seguir Yo jugué Al castelvania Lords of Shadow El primero Pero Me atasqué En un punto del juego No supe cómo continuar Y no me lo pude pasar Pero No me gustó mucho La verdad Me era muy meh Muy juego genérico Muy rollo En plan como Un copia y pega De God of War No era lo que Yo buscaba Yo buscaba Algo como Castelvania Curse of Darkness O Lamento of Innocence Que Lamento of Innocence Lo jugué Pero No lo jugué apenas Lo jugué poco Pero el Curse of Darkness Sí que lo jugué Y es uno de los juegos Que más me he pasado En mi vida Porque me encanta El Curse of Darkness Es uno de mis juegos favoritos De toda mi vida Y eso le tengo mucho aprecio Y yo cuando Voy a un castelvania Voy buscando algo rollo Curse of Darkness Lamento of Innocence Symphony of the Night Voy buscando eso Voy buscando Como Lords of Shadow Que es un copia y pega De los God of War De Play 2 Yo si creo Castelvania Quiero Castelvania No quiero Las otras normalidades O Ừ Y yo no quiero Medicina Férica Vale Vale Espérate De momento Voy a bajar Aquí A ver Que hay ¡No! ¡No! ¡Esta va! ¡Hay! ¡Eva! 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 Mi nombre es el águil deательно. ¡Esto es un monstruo! No puede ser más, no puede ser. Mas... ¡Bienvenido! ¡Allá debes ser de la que nos estáis construido! ¡Finala! ¡Bienvenido! ¡Esto es una actividad! ¡Que valiéndome de la que te salió! ¡Que intenso! ¡Eso es una actividad! ¡Me vas a tocar! ¡Eso es una actividad! ¡Te lo prometí, alguien! Pero sí, no me estoy enterando mucho De la historia de este juego porque me la suda bastante No me llama nada la atención La verdad, a pesar de que tenga algunos puntos Interesantes No me llama, tío Me mola más en plan En Symphony of the Night La historia del Symphony of the Night es la polla Y la de Curse of Darkness Y la Mentofinosense también No, 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 esa no, por favor No, no, no Paso a enfrentarme a esa, me da todo el puto asco ¡No! ¡Que me persigue! Paso, pero vamos, completamente ¡Ah, otra vez, maldito! Lo sabía ¡Lo sabía! Porque peluca sabe Un pozo Más capacidad No Estoy maldito, mierda Hay algo por ahí, pero no puedo pillarlo Venga ¡Chupadla, señora! ¡Chupadla! No quiero morir, tío No quiero morir ¡Ah! ¿Cómo le mato a esa? Voy a buscar información sobre cómo matarla Porque esto es una mierda, tío A ver Bloodstain Enemigo Bueno, Bloodstain Maldición A ver qué sale Bloodstain Maldición Ah, no me sale enemigo, tío Monstruo Maldición Es que Si no voy a pelar, macho No sé cómo matar a ese Por mucho que le pegue No muere, tío A ver Lo voy a poner en inglés Curse Eh Monster No sé buscarlo, tío No me está saliendo El enemigo Y me parece raro ¡Ah! ¡Ah! Ahora 1200 Y me parece raro Que no haya Nada de información De cómo matar a ese enemigo Porque Ese enemigo estoy seguro De que le ha dado problemas A todo el mundo Este de aquí Ah Vale Pues después de dar Las cuantas hostias Le reviento Vale Era metiéndole Placas Pero hostia Tiene más vida De lo que me podía esperar Serán Tan 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 Son Se Tiene más O una de estas puertas Era en plan para guardar la partida Yo creo que sí, yo creo que una de estas Será para guardar ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Arreglado O sea, y me toca mucho editar los vídeos De esta serie Porque entre que pelo muchísimo Que me pierdo Que doy muchas vueltas a lo tonto Joder Zagan Tampoco es para tanto, relaja Puente del mal La danza absoluta ¿Qué es esa mierda, tío? Oh, una waifu Vaya guarra Ha llegado con esa waifu Esto es lamentable, tío Te transformo en una lili Hostia Me transformo en esa waifu Mola No Un puto perro ahí random Me está hanchando Pero revienta de Demon inocente Puta No hagas eso Puta A ver El puente del mal ¿Qué es esto? Avanza automáticamente Una máquina cierra la puerta Necesitará alguna tarjeta de acceso O algo de eso Tiene la play 4 solamente para Kingdom Hearts Vaya gasto de dinero más tonto Si no se pilla más juegos más que Kingdom Hearts Que ya se los ha pasado todos El cabrón Uf, me está hanchando, eh A ver Vale Ese No queda nada para curarme, macho Se ve mierdísima Y la tienda está toda por culo Si tú no eres un demonio inocente Que me curas, eh Se ve la polla ¡Ah! ¡Uf! Mira mi puta vida, chaval Mira mi puta vida Eso puede usar la carabose ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Meno mal! Estoy a punto de pelar, chaval Como esa me da un ataque, pelo Ya está Ya está Pues nada Pego corte y vuelvo a explorarlo Vale No, veremos cuando lo haya vuelto a explorar Estoy sin pociones Y prácticamente sin éteres A ver qué pasa Vale A ver con qué nos sorprende el juego Me temo que habrá un boss ya Tiene pinta, eh Este punto de control Esta carga Torre de los dragones gemelos ¡Uf! Es que ¡Oh! El efecto 3D Ojito, eh Es que necesito pociones Pero al mismo tiempo Si voy a por pociones Se me agotan Enseguida las pociones Y además Tardo muchísimo luego en volver Hostia puta Vaya hijo de puta Ojo al efecto 3D, chaval Ojito ¡No! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Muel de almohadas! ¡Mueltas! Me recuerda, tío A la torre que había En el Curso of Darkness Ojito Como se lo han currado esto, eh Se han currado a base de bien Los cabrones ¡Mueltas! 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 ¡Oh, no! Vale, tiene pinta que ahí no voy a poder No sé No, no puedo ahí ¡Chupadla! ¡Chupadla! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¿Qué dices, tío? ¿No puede ser que no llegue ahí? Es imposible ¿En serio? ¿Me está diciendo que no llego ahí? ¿De verdad? Menos mal, macho Esto es increíble, ya A ver, ¿qué tenemos? Vale, este es el mejor arma que tenemos Vale Vale Sabía que podía venir por aquí Lo sabía Lo sabía ¡Tu pala! Ahí está lo que andas buscando Bien Voy a entrar de eso Cuanto más, macho Porque... Hostia, cómo escasea la vida Hostia, cómo me revientan Eso y subir de nivel Eso está claro En el 19 estoy No sé si creerme que haya gente Que se haya pasado este juego Al nivel... A nivel 30 No sé si creérmelo Porque yo estoy pelando De una manera brutal Me parece increíble Que haya gente Que se lo haya pasado ese nivel Cuando... A mí me está costando Horrores este juego ¡No! Me envenenaron, güey A ver Debo tener antídoto por aquí Aquí, hostia Ahí, chupadla ¡No! ¡Ahí, chupadla! ¡Hacete coger, bimbo! ¡Suscríbete al canal! Putos póster gays Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor el jefe está por aquí, eh Ojo Había que aparezcan tan pronto los enemigos, macho No, no puede ser No me digas que esto es una batalla contra jefe, cabrón Bueno, bueno, mira toda la barra Se siente como nada, solo un patrón ¿Eso es una foda? Si creas que pueda coger tanto de su dinero, estoy aquí y nunca lo daré No puede ser Oh, batalla épica El rey Bael El rey Bael Así que tengo que No, no te dejo usar el libro de Gaiath para plongar el... Tengo que dar a Chase, pero... Vale A ver, dame un puto punto de guardado, por favor Debe de ser aquí, eh Ojo, ojo ¿Qué es esto? A ver, creo que sé hacerlo Pues no me sale Y debería salirme en teoría, pero bueno A ver... Es que hay tantos sitios, tío, que... No sé dónde ir No sé si estoy yendo para hacerlo secundario o qué ¿Qué es esto? A lo mejor esto es para el jefe, eh En fin, lo intentaremos No, esto es otra parte Esto es una... Biblioteca Voy a examinar lo que me falta y seguimos por ahí No quiero dejarme nada Es raro que aún no me haya enfrentado a ningún jefe, tío Y me he dejado también una puerta por allá atrás Pero bueno Tiempo a tiempo Cosas que me deje ya en el futuro las recuperaré Cosas que estén demasiado tomadas por culo, obviamente Vale, por ahí tiene pinta que no voy a poder ir Pero por la derecha sí Tengo miedo, tío Mucho Este juego es bastante difícil, eh Y en dificultad normal No me creo imaginar en difícil o en pesadilla El juego de cojones de este juego, macho Vale, tiene pinta que esto era lo que me faltaba para completar, vale Voy a estar ya Ay, menos mal Ojalá haya un jefe por aquí Que aproveche las mecánicas de estas 3D Se ha ido a polla Vale Vale, eso es el tema del tren Vale, ahora solamente me queda volver y a chuparla Qué rico Tener que hacer todo esto de nuevo Es que claro Si tuviera el poder de protegerme La cosa cambiaría Pero sin poder protegerme Esto es una mierda No La acabé La acabé No Otra vez Vale No sé si es que algunos cofres se regeneran o qué pasa No ¡Suscríbete! He vuelto Gordo tetón Pues vale, voy a guardar Y a ver, que hay en la siguiente Localización Ojo, que en cada video Nos hacemos un 10% del juego O sea, que a este paso En 10 videos, nos garchamos El juego Antes de ir a por el jefe final Me gustaría en plan Explorarlo todo Pero claro No sé cómo va el tema Del jefe final Espero poder explorarlo todo Antes de enfrentarme a él Y no equivocarme Ni lo más mínimo Eventual de trueno ¿Qué te apuestas a que no hay? Segundo castícito ¿Qué te apuestas? Yo digo que no hay Ahora aquí Una demonia Una torrica Vale, no llego Yo exploro todo eso Por si acaso Porque tarde o temprano Encontraré uno Una pared rompible Y me llevaré El premio Más capo Mola mucho Las mecánicas estas Alcanzas Hasta el que at avoir Alcanzas De De Un De 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 Ahí hay más guasones, ¿eh? Antes llegué y ahora no llego Esto no tiene sentido, tío ¿Por qué, polla, no llego? Vale, que salga el guason Madre mía, está agarchando el guason este Estoy a punto de palmarla ya ¡Oh, no llego! ¡No llego, no llego! ¡Oh, por qué! ¡Las pelotas! ¡Oh! ¡Oh! Claro, porque era por ahí. Estoy a nada de palmar. A nada. Debo volver, ¿eh? Porque si no, voy a pelar. Venga, tío. No, 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 no. ¡Si! ¡Aaah! ¡Para que se baile! ¡Oh! 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 ¡Papá! No, pero es una sala cerrada ¿Qué es eso? ¡Ojo que aquí no he estado, eh! ¿Esta parte de aquí? ¡Ah, sí que he estado! Es un atajo, vale, vale, vale Es un atajo Vale, en vez de punto de guardado Me dan el atajo ese Guay, vale Mola, mola, mola Lo único que me toca los huevos De este juego, tío Es que es demasiado difícil, macho Me revientan enseguida Como que me tengo que parar A subir de nivel A cada puto rato O si no No paran de reventarme Me quedo sin objetos Y no puedo ir A la tienda a comprar objetos Porque está tomado por el puto culo ¡Esta parte debe ser! ¡No hay nada! ¡Soy mal! Por favor! Es posible, Ernie ¡Ah! ¡Una trampiedra! ¡Ojo! Creo que eso me quiere matar O llevar a algún sitio, no sé Hay tantos sitios, tío, que no sé ni por dónde tirar Tío, esto tiene que ser un punto guardado seguro Demonología Conjurar pedos, jeje Aquí tiene que ir un punto guardado seguro, macho No me jodas Esto de aquí... ¿Ves? ¡Lo sabía! ¿Por qué peluca sabe? ¡Oh, oh! ¡Lo sabía! Además, estoy tardando bastante en subir de nivel Estaba bastante en subir de nivel, pero estoy a la mierda ¡Mmm! ¡Me están esperando! Vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Es una trampiedra! Tenemos material aquí, eh, ojo ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Hay algo que puedo ayudarte conmigo? ¡Parece puto Alucard, tío! ¡No me jodas! ¡Parece Alucard! ¡Es un vampiro! ¡Es puto Alucard, macho! ¡Orlok Dracul! ¡Parece que me llamas OD! ¡Suscríbete a esta biblioteca, mía! ¡Miriam! ¿Estoy permitida? ¡Of course, Miriam! ¡Vaya voz de bozarra que tienes, chaval! ¡El libro, mientras que estés aquí! ¡Oh! ¡Esto es bueno, eh! ¡A ver! ¡Va la fuerza! ¡Voy con esto! ¿Estás seguro de que regreses lo que has borrado? ¡Es una puta biblioteca, tío! ¡Es algo que deshace! ¡Bueno, por ahí de momento no puedo hacer nada! ¡Ay, ¿por qué no puedo mover esa estructura? Vale, punto de transporte Guay, 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 guay ¡Quiero moverla! Vale, pues A ver si tenemos ya un jefe, tío Que nos hemos pasado ya varias zonas Y no hay ni un puto jefe ¡Yo no sé qué pasa! Vale, pues ¡Mátale, familiar! La canción está guapísima, ¿eh? Sí, qué pasa ¡Venga! ¡Por qué no mueve! ¡Cuánta guía tienes! ¿Cuánta puta vida tiene, tío? ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Chuparla! Ahí estamos ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Cuánto ha costado? ¡Es salto doble! ¡Por fin! ¡Por fin hemos conseguido esto, tío! Lo que ha costado Lo que ha puto costado esta mierda, tío El salto doble Ponme plumas ¡Dios! Lo que tengo que luchar por conseguir esta mierda Así luce mejor Mi waifu ¡Ah! Y no he usado ninguna poción Increíble Esto es increíble, macho Increíble, macho Ni no kuni Haremos Mañana Ahora sí que está Waifu Completa, eh Mira, mira, mira Waifu 100% Producido Con ¿Oh Que ¡Suscríbete! 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 Tiene que ser por aquí, vamos, seguro, eh? ¡No llegaste! ¡No llegaste! ¡Suscríbete! ¡No llegaste! ¡Nos llego, tío! ¡Puta mierda! A ver Será por ahí Será por ahí Será por ahí A ver Vale, por ahí En fin, a probar cosillas A ver cuál de todas es Básicamente No puedo, tío Con la gente que dice Yo soy un fan de verdad Yo voy a comprar Final Fantasy VII Remake Por partes desde el primer día Aunque me tenga que gastar 210 euros Lo voy a comprar desde el primer día Porque me gusta tanto Final Fantasy VII Que vamos, es la polla Y me parece genial que lo saquen por partes Y que me roben de esta manera En vez de un juego costarme 70 euros Que me cueste 210 euros No puedo con esa gente, te lo juro, tío Es superior a mí Gente, la gracia es Square Enix La incluso la gracia es Square Enix, tío Es increíble Sí, por favor Sáquenme más juegos por partes Y véndemelos Que me cuesten un trillón de euros Por favor Sigue así, Square Enix Sigue así Véndeme X-Dogast 3 Que le falte Parte de la historia Y méteme esa parte Con DLC Por favor Ese contenido en vez de estar en el juego Métemelo como DLC Square Enix, por favor Me encantaría Que me recortase el contenido del juego Y me lo pusiese DLC Déjame Poder darte más dinero Square Enix No gana suficiente dinero Aún necesita más dinero Square Enix Square Enix Square Enix Y los fanboys Cuánto lo azucan Entonces Los putos fanboys Cuánto lo azucan Parece que no van a Parar de salir No No Ah Tresmendo trucazo Papa Tresmendo trucazo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, esta parte no la alcancé antes Esto es nuevo, parece ser, ¿eh? No estoy seguro, no estoy seguro No, eh, a ver No, aquí sí que he estado, ¿eh? No, no Hay cosas que no me suenan, tío Espadón Los espadones y yo no nos llevan muy bien, pero bueno Ojito que rompe el juego el Chan y Plaka No, no, esta zona es nueva, esta zona es nueva, ¿eh? Aquí no he estado Me sonaba la zona que había antes, era muy parecida, pero no Y menos mal que he cogido el aumento de vida, ¿eh? Porque si no, pelaba Pelaba de una manera increíble Vale, voy a pasar de estos porque no tiene sentido No paran de salir Son una puta molestia Odio estos putos enemigos en Castlevania, tío Odio estos enemigos Vale, más magia, guay Chupadla, birringo Voy a guardar la partida Que la chupe el birringo, chaval Vale, ahí mismo Esa es la zona segura Ahí seguro que no, pelo Guay, guay Me ha costado Me ha costado bastante He sufrido bastante Pero ha molado Descubrir que puedo hacer esa parte Tío, a ver cuando me hago con otro puto familiar Ah, ya tengo otro Una cabeza de mayalero Que te ayuda Pero eso es una mierda A lo mejor puedo mejorarlos en la puta tienda Menos mal, tío Aunque ahí cerca Había otro punto de guardado Pero me la suda Quiero asegurarme Porque lo que he hecho Ha sido de ser el más capo Lo que he hecho, eh Es una cosa que ser el más capo Puede hacer Mira dónde estamos Estamos a tomar por el puto culo, tío Mira dónde estamos, monudo Aquí hay un punto de guardado Que yo lo sé Que es este de aquí Pero de momento no puedo Ah Si me puedo bajar aquí, eh Aquí ya he estado antes Ojo que aquí ya he estado antes ¿Qué tenemos aquí? Vale, vale, vale Pues aquí tengo un punto guardado Pero me la suca, la verdad No he hecho mucha cosa Si fuera más fácil el juego Creo que lo disfrutaría más, la verdad Se ha cambiado fácil para Sekiro Y no para este juego, tío No lo entiendo Cada que me lo explique por qué no lo entiendo Lo sabía Hoja invisible Ojo que es bastante mejor, eh Las pelotas Todo el mundo guarda partida, boludo Es literalmente hoja invisible Esto me recuerda a Sol Kaybur Que Jun Sung tenía ahí Una espada invisible Es lo que siento Es para darte un beso Es para darte un beso Oyo a estos putos enemigos De una manera increíble No lo podéis imaginar Cuanto los odio No paran de salir No paran de salir, tío Da igual cuántos mates Que no paran de salir No Lo sabía El más capo Ha vuelto a pelar Una vez más Creo que hay un punto guardado aquí Espérate Lo sabía Es que Vi un momento el mapa Y vi que por aquí había un punto guardado Es para el patine Es para el patine Que está ahí dándolo Ahí todo con los rayos, chaval Pluma del pájaro del trueno Buah, Moltres Buah El trueno de Moltres Amigo, mira Tresmendo trucaso Pero hay algo ahí abajo ¿Qué me he perdido ahí abajo? Vale Sube el nivel, bien ¿Qué hay aquí? Joder Cuántas mierdas aquí Más defensa Menos ataque Menos fuerza Venga Voy a ponerme este Joder, puta Más poción potente Leo, ¿qué es esto? ¿A dónde me está llevando Leo? Me dejó una sala ahí arriba Venga Que ahora soy puto invencible, chaval Esta vez sí que sí ¿Vos sos el Darkalbo? Vamos para allá Lo invoco ya mismo, chaval Ya mismo Mami, con esto No hay quien me pare, chaval Soy el más capo ahora Ahora yo soy el más capo aquí ¡Ahora yo soy el más capo aquí! ¡Ahora yo soy el más capo aquí! ¿Mi teléfono se ve? ¿De qué se acaba de a luchar de esta vez? ¡Oh! ¡Si, de acuerdo! ¡Llow! ¡Listre! ¡Suna vez, yo y mi peor! ¡Suna vez, Suna vez! ¡Suna vez, yo y mi peor! Hijo de puta, tío Tienen la hostia de vida, los cabrones Y es difícil esquivar sus ataques ¡Ese fue el ataque con el que me gasaron! Supongo que tendré que llegar hasta el piso más de abajo Al piso más capo Vale, vamos para allá, ¿eh? ¡Uy! ¡Aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Todas las putas pociones que me he dejado, chaval Increíble ¡Dragon Noid! ¡Chupadla, Dragon Noid! Este es el mejor ataque especial, tío No me toques la poronga No hay nada más capo que esto Imposible Ahí, ahí, que quiero completar todo el mapa, ¿eh? Quiero tenerlo todo He visto en plan con búsqueda frecuente en Google Blotstein 99.90 Eso es que a lo mejor la gente suele atascar el mismo punto Que no encuentra una sala así que está súper oculta En Symphonia of the Night también pasa eso Bro, muro de plata Va, ¿qué hora hay que...? ¡Gracias! ¡Gracias!